Ahora les contamos que durante el mes de diciembre el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control intensificará la vigilancia del comercio informal en Quito. Aquellos ciudadanos que infrinjan las normas serán sancionados con multas económicas y la retención de la mercadería. A partir del 15 de diciembre, 950 agentes metropolitanos de control resguardarán los alrededores de los espacios públicos de la urbe, en especial de los centros comerciales. El objetivo será evitar la proliferación del comercio informal. Aproximadamente lo que se está registrado, lo que está manifestado son 11.000 comerciantes informales que han ingresado acá al país. Hay veces que sube, hay veces que baja. Es decir, no se tiende contabilizado porque no existe un registro de una persona que se queda aquí estáticamente. Sabemos que tenemos movilidad humana. En varias zonas del centro, sur y norte de la capital, se colocarán vallas metálicas en las veredas, las que estarán custodiadas por agentes metropolitanos. Le generamos el impedimento de que el comerciante pueda ingresar a esa parte donde está recuperado. Más del dispositivo del personal. El dispositivo del personal, estratégicamente puesto sobre esa exclusa, nos genera nosotros un espacio limpio. Aquellos ciudadanos que incumplan con la norma serán sancionados con multas económicas y la retención de su mercadería. Una multa de 193 dólares. A pesar de ello, no cumple. Efectivamente, entonces nosotros tenemos que hacer la retención del producto y que el procedimiento se siga con la agencia metropolitana de control. La recomendación para la ciudadanía es evitar consumir productos ofertados en las calles. Informó Sofía Vintimilla.